Hola a todos, soy Frutilla y esta remera la heredé de mi hermana. Tener hermanos es una experiencia de lo más cotidiana, pero a la vez es intensa y extraña. Intensa porque despierta en nosotros sentimientos profundos que van desde el amor y la lealtad hasta el odio y la envidia. Extraña porque a pesar de pertenecer a nuestra misma familia y haber sido criados de la misma manera, son generalmente personas muy distintas a nosotros. Los hermanos pueden clasificarse de acuerdo a dos parámetros. Uno, su orden en la familia. Dos, su personalidad. Comencemos entonces con este tipo de hermanos. La placa señor director. Ah, cierto que tengo que hacerlo todo yo. Clasificación por orden en la familia. El hermano mayor. El hermano mayor suele ser responsable, celoso de sus cosas, tradicional y mandor. Hey tú, ven a jugar al pez conmigo. Pero yo quiero jugar a las Barbies. El hermano menor. Se caracterizan por ser alegres, poco responsables, muy afectuosos y consentidos. Mamá, ¿puedo faltar al colegio? Por supuesto, chiquitín. El hermano del medio. Tiende a ser rebelde, creativo y un poco existencialista. Doctora, siento que a nadie le importo. Hermana del medio. O más allá de ser el mayor, el menor o el del medio, los hermanos pueden tener alguna de estas personalidades. El compañero. Juli, ¿qué te parece si vamos de shopping? Claro, romperé mi chanchito. El celoso. Creo que mi hermanita está saliendo con un chico. Es que tu hermana ya está en edad de merecer. ¿Qué dijiste? ¡Perdón, perdón! El rival. Hey tú, quítale las manos de encima a mi mamá. Cállate, yo nací antes. El generoso. Oh, qué lindo esmalte. ¿Te gusta? Te lo regalo. ¿Y estos dos también? Gracias. El copión. Mamá, ¿me anotas de ballet? Yo también quiero hacer ballet. Copiona. El raro. ¿Cómo está tu hermano mayor? Como siempre, desentrañando un complot de los hombres lagarto. El peleón. Mami, ya llegué. Ja, maricón. Hey. El pegote. Mamá, me voy a lo de Juanita. ¿Puedo ir? No. ¡Mamá! Hija, lleva a tu hermanita. Oh. El vago. Hey, Pedrito, tienes que ordenar tu mugre. Ya puse toda mi mugre en mi cama. No sé qué más quieres. Si vivieron alguna de estas situaciones con sus hermanos, denle me gusta al video. Y comenten cómo se llaman y qué tipo de hermanos son. Yo tengo dos hermanos. Romy es la mayor y es la generosa. Siempre me regala cosas y me invita a lugares y eso. Y Martín es el menor y es el mimado de la familia. Si quieren conocerlos, les dejo por aquí los videos que hice con ellos. Si les gustó este video y quieren ver más videos reutilantes, suscríbanse. Subo videos todos los jueves. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información. Besos reutilantes. Bye. Volviendo a lo nuestro. El amor hace que si tenemos un poco de suerte, encontremos a alguien casi tan loco como nosotros y formemos un dúo más o menos similar a uno de estos. ¡Gracias! ¡Gracias!